Canal 6 TV El presidente municipal, Carlos Enrique Santos, acompañado de regidores y autoridades educativas, hicieron la entrega de la techumbre al preescolar Estazíhuatl, ubicado en Samuel Aventura. Construcción de 600 metros cuadrados, la cual tuvo una inversión de un millón y medio de pesos y beneficiará a 108 pequeños estudiantes. En este evento, el alcalde aprovechó para dar a conocer que en el mes de julio se abrirá una convocatoria de vales escolares como un apoyo que brinda el municipio para alumnos de kinder. La primera semana de julio saldrá la convocatoria de un programa que pondremos en marcha que es el vale didáctico para todos los niños de preescolar que sean beneficiados en base a la convocatoria. Un vale de 800 pesos que ustedes lo podrán cambiar por material didáctico para ayuda a su economía familiar. Los padres de familia son acciones que el ayuntamiento pone a disposición de todos ustedes. La comunidad escolar del Jardín de Niños manifestó estar agradecida con la administración pasada y con la actual por las mejoras en la infraestructura, elevando la formación educativa de los alumnos. El evitar tener que estar contratando lonas y todo ese tipo de cosas para los eventos, pero principalmente es su salud, desde mi punto de vista es su salud, porque ya todas las actividades, aunque las tengan que hacer al aire libre, estarían bajo la techumbre. Para el avance de las escuelas es un beneficio para todos nuestros hijos, y se ve que están trabajando para todas las escuelas. La meta de esta administración 2016-2018 es que todos los planteles educativos de Ixtapaluca cuenten con techumbre, obra que servirá para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes del municipio. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.